Morrego, oye, viniendo a apoyar esta puesta. Bien, muy contento, claro. Fíjate que, pues, ahora, con la relación que tengo con los tres muchachos, esta obra ya la había visto antes, incluso había tenido pláticas con Sergio, y ahora que está aquí, que lo acabo de dirigir en el capítulo del domingo pasado de Príncipe del Barrio, y, pues, todos los años que nos lleva a la amistad, venimos a ver y apoyarlo. Oye, ¿qué tal con el título? Está buenísimo, está muy padre, se van a reír muchísimo. Muy divertido, ¿no? Muy, muy real, muy divertido. ¿Cuántas preguntas te comentas, fuiste invitado para participar? No, la idea, en un principio, era como buscar hacerlo en algún momento dado para dirigir la exención de la obra. Y ahorita, ¿cómo estás haciendo? Ahorita acabo de terminar de dirigir el Príncipe del Barrio. Estamos, acabamos de lanzar un nuevo concepto que se llama, ya se llamó La Machaca, que es un show, pues, ahora sí que masivo, con Bobo Producciones, Memo del Bosque y Eduardo Cremecha, y se suman a este concepto JJ, la Chiquito, Gustavo Mugía, la mesca sola, la Wanda es un servidor, y estamos, pues, lo anunciamos ayer y ya tenemos tres fechas, que es Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, lugares grandes, y esperemos que siga la matagando. ¿Qué está viendo la comisión? Pues la verdad es que es una satisfacción increíble, creo que en otras épocas, en el oficio de hacer reír a la gente, te llena el corazón de gratitud, y, pues, este, es muy divertido, o sea, subirte al escenario, tener este reto de cambiar el mundo, y el sentido del humor y la forma de, el estado de ánimo del público, es como una terapia para nosotros. ¿Imagínate que tu carrera iba por este lado, que iba a tomar este rumbo? Imagínate que no como tal, pero sí desde chavo tenía esos tintes de, pues, de comediante, y siempre he estado, aunque al principio de mi carrera fue detrás de cámara, siempre estuvo, este, como muy enlazado con la comedia. Oye, ¿cuál es el sentido de la legalización de las drogas, en ese caso la marihuana, respecto al humor de ella? Pues, no tengo mucha idea de cómo está la estructura legal, pero bueno, pues, este, 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 por lo menos, este no es un humor, es una apuesta, con un contenido muy divertido, y es que se la van a gustar. Oye, ¿salud cómo está? Bien, muy bien, bajamos de peso después de que me metí a bailar, en hoy, con las leas bailar en el hoy, que me puse a dieta, empezaste el ejercicio, como que agarré ese 20, bajé 40 kilos ya, y me sigo por ese caminito, me siento muy bien. Y es más por salud que por... Sí, sí, sí. ¿Ego? Ahí está, ahí. ¿Cuál es el tiempo para tu boda? Listo, para el fábado. ¿Cómo te sientes? Tuvimos que te hicieron un ritual prácticamente en hoy. Estuve padre, la verdad que más que lo vital fue, una confesión de buenos deseos de mis amigos, de mis hermanos, de carrera y de vida, y la hemos pasado increíble. Y yo muy agradecido con esos grandes deseos, y creo que todo lo que está hecho con amor, suma. No, no es levantar la voz en favor de Patricio Cabezín. Lo único que nosotros, y yo fui muy claro en eso, es que queríamos empatía de las autoridades para que todo lo que conlleve este juicio vaya de la mano de la legalidad. Nosotros no apoyamos ni uno ni a otro, ¿no? Aquí lo importante es no perder de vista que hay dos líneas de por medio. Lo único que tenemos es que no hubiera corrupción, que fuera de la mano de la legalidad, y en la manera de que se hiciera público este caso, pues hay menos chance de que la gente haga chanchillo. Nada más. Oye, Corrego, y de comediante espectador, en este tipo de puestas en escena, ¿cómo eres? ¿Exigente? ¿Tranquilo? Yo soy un público muy barco, la verdad, porque me río de todo, me la paso muy bien. Si es una obra de teatro así, me sentimental, acabo llorando antes de que termine el primer acto. O si es de risa, carcajeo, si es de espanto, aviento, cosas. O sea, sí soy un público bastante noble, porque sé lo que significa pararse en un escenario, y entonces hay que agradecer, siempre aplaudir, y agradecer, aplaudir el talento de la gente que está arriba de un escenario. Oye, Corrego, pero también te conocemos esa faceta diferente a la policía, porque recuerdo que hiciste una obra donde, pues también, no sé si recuerdas de lo de tu papá con el ataúd, que fue muy fuerte. ¿De qué pasó con ese vuelto? Eso fue un monólogo que hice, que se llama Payaso, que es un trabajo actoral cansado, porque hay todo un trazo escénico en base a maquillarte y desmaquillarte, y ese sí es un monólogo, es solo un personaje. Tiene muchos tintes de realidad, por lo menos en la experiencia de mi vida y de la historia de mi vida. Y la verdad es que fue muy satisfactorio. Fue complicado, fue una época donde terminaba la pandemia, donde pensábamos que ya estaba todo muy bien, y hubo una segunda cepa, ¿se acuerdan? Sí. Entonces ahí fue complicado levantarla, pero yo espero que en un par de años la vuelva a poner. Fue fuerte verte, aparte de eso, se movió mucho en tu fibra. Sí, era padre, muy divertido. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, felicidades.